Porque Hernán está con otro invitado. Claro que sí, vamos a mezclar la actuación de Camilo con un gran invitado que también es amigo de la casa. Nacido en Cartagena y que en estos días vuelve a estar en la palestra musical con su más reciente trabajo. Fernando Goitia hoy está en las mañanas con uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz de estar aquí otra vez. ¿Qué digo yo? Ferna, Fernando, Fer, ¿cómo? Supuestamente Ferna. ¿Ferna? Supuestamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice Fer, Fernando, no importa. ¿Cómo te gusta a ti que te digan? A mí Fer o Ferna está bien. Fernando me dice mi mamá cuando me regaña. ¿Ah, sí? Sí, sí. Fernando. Fernando, ya, ya, ya. Déjame muy bien. Y pronto la que te gusta, entonces, ¿te gusta que te diga como Fer? Fer. O F o... No, no, Fer. O mi amor más bien. Muy bien. Fer, estamos en este momento con el más reciente trabajo que se llama Hoy quiero darte. Hoy lo tengo en la mano, veo que estás en promoción en Bogotá. ¿Quieres hablar un poquito de la canción? Sí, hoy quiero darte en lo que va de mi carrera la canción más importante de todas, porque es la primera que tanto letra y música es compuesta por mí, de principio a fin, y es una canción con la que quise como invitar a la gente a enamorarse. Me imaginé lo que, aunque no estoy casado ni tengo el plan de casarme por ahora, me imaginé como ese momento de pedir la mano, las sensaciones que eso puede generar, o que siente un novio cuando está en el altar esperando a que venga la señorita, ¿no? Entonces, creo que logré plasmarlo de una manera no tan literal, y más bien muy metafórica y muy bonita. Chévere, muy bien. La canción, como decimos, se llama Hoy quiero darte, y hoy tenemos aquí la versión acústica de las mañanas con uno con Ferraguiti. A ver cómo es. Hoy quiero darte el mejor de mis regalos, no valdrá mucho, pero es todo lo que tengo. Hoy quiero darte una sonrisa, un te amo, un para siempre, una promesa en tu mano. Y estoy aquí, con el mundo al revés, mi corazón en tus manos y mi vida a tus pies. Y estoy aquí, entregando lo que siento, imaginando los años, escribiendo los momentos contigo en el tiempo. Hoy quiero darte tan solo una estrella Te regalo el brillo que viaja con ella Te entrego los pasos que van de la mano Directo hacia mí que te estoy esperando Te miro a los ojos, acepto y te beso Soy el más feliz, desde este momento Seré yo tu amante, tu mejor amigo El hombre de tu vida quien crece contigo Hoy quiero darte todo Quiero darte ¡Bien! ¡Oye, viejo Ferna! ¡Qué poderosa canción! Muchas gracias, muchas gracias La idea era esa Sentir tantas cosas que cuando la cante La gente que me escucha pueda sentirla Claro, ¿cuándo la compones la canción? ¿Cómo la haces? Esto la escribí hace como seis meses Más o menos, un poquito más ¿Momento así como de qué? ¿Corazón palpitando o cómo? Momento de corazón palpitando En ese momento Pues yo siempre he soñado con casarme Voy a tener mi familia en algún momento Y pues, no sé, me puse a pensar Que no hay muchas canciones Que le canten a eso Claro ¿Por qué no hacerle una canción A este evento tan bonito? ¿Sabes que tu canción puede servir De un maravilloso pretexto Para aquellos novios Que se van a casar Y cuando están entrando a la iglesia ¿No? Todo eso Sí, sí No lo había pensado así Claro Es cierto Bueno, cuando te toque a ti Te toca en vivo o en directo Eso sí está clarísimo Sí, te va a tocar en vivo Pero mientras tanto Puede ser un buen pretexto Para la canción de entrada a la iglesia Puede ser Y mira que Curioso me ha pasado Que mucha gente que la ha escuchado La ha dedicado Y no precisamente a su pareja Si no hay Han oído madres Que se han dedicado a sus hijos Como que yo quiero darte Mi amor La luz de mi vida Señoras mayores Que se lo dedican a Dios Sí Entonces ha sido una canción Que hasta el momento Se ha ido para Significados diferentes Claro Mónica está inquieta Con tu nuevo look ¿Sí? Sí ¿Qué opina Mónica? Me gusta Sí Pues o sea Antes de y después de Bueno, no me acuerdo mucho El antes Yo noto un cambio A ver, a ver ¿Cómo es? Mira la foto Pues demuestre Yo hago el comparativo Pon la foto Aunque las barbas Están de moda Sí Mira, mira, mira Sí Sin barba Ese es con barba Ay, con barba Con barba Con barba Sí, sí, sí Me gusta la barba No a todos los hombres No importa No hay problema Se le dijo que sin barba Mañana afeitado Me han dicho que no Que sin barba Pero pues Ay, no Eso es de gusto A mí me encanta Venga, y si de pronto Le mostramos el Instagram Para que ponga cositas acá ¿Se le aguanta o no? Es que esta mañana Estábamos mostrando Una cuenta recomendada De Instagram Donde un señor muy curioso Descubrió Que podía ponerle accesorios A la barba Entonces los piquillos Las maripositas ¿Se conocían con Camilo? ¿Qué más? ¿Alguna vez? Camilo, Ferda Camilo Camilo también Sí ¿Tú contaste, verdad? Sí, eso estaba escuchando Una novela de RCN ¿De Pobre Rico? Empecé a cantar música urbana Ah, sí, señor Música urbana Muy bien Ferda, siempre en este programa Preguntamos De esas canciones Que se nos pegan A nuestro corazón Desde pequeños Por los papás O bien la mamá O bien el papá O el disco Que estaba en la casa El cassette Bueno, no sé Si tú eres de época De long play Pero uno tiene No, no sé Uno nunca sabe No, yo tengo amigos Que todavía tiene LP Y lo escucho Uno nunca sabe Y en Cartagena Se da también mucho Sí, sí, bastante Pero de esa canción De pronto Que recuerdas de tu infancia Cantaba por tus padres Hay una canción Que cantaba mi papá Y que de hecho La sigue cantando Y la cantábamos juntos también Es una canción de Sandro ¿Cuál? Todavía no estoy seguro Del nombre Creo que era Por ese palpitar ¿Cuál? Por ese palpitar Por ese palpitar Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Con esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir Y el coro era Tus labios de rubí De un rogarme Aquí para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Por sobrecostos Todas las cosas Y la canción se llamaba Yo te amo Sí, sí, sí Así se llamaba Qué bonita, ¿no? Qué bonita Silvio Rodríguez es Sí Creo que sí Ah, la masa La masa Sí, sí, sí Silvio Rodríguez Mi papá escuchaba solo música de Silvio Rodríguez Llegaba a las 11 de la noche a despertarnos a nosotros con esa música ¿Verdad? ¿Y te acuerdas de un pedazo de la masa o no? No, yo no me acuerdo de esa canción Solo sé qué dice la masa sin cantera No más Me acuerdo de ella Todas las voces Todas las voces ¿Esa no es? Ah, no, esa es la otra vez Mercedes Sosa No, esa no es Esa no es La masa la canta Esa entrando uno a la Universidad Nacional siempre le canta a uno la masa No, polvo de estrellas de este man de Alberto Plaza Ah, polvo de estrellas la de Alberto Plaza Alberto Plaza También, lo escuchaba mucho de eso ¿Usted fue el polvo de estrellas? ¿Estás listo? Polvo de estrellas de este amor de universos de magia y pasión Yo nunca escuchaba la música me tocaba por obligación Pero me parece bonita No, la letra muy bonita Claro Tenemos que corregir el nombre del que participa junto a Camilo No es Álvaro Bayona Es Álvaro Rodríguez Álvaro Rodríguez Álvaro Rodríguez Álvaro 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 Bueno, Camilo pues todos los éxitos en la película Muchas gracias Ya terminaste tu obra de teatro que te estabas Sí, ya terminé Emina Satruat no fue muy bien El otro año volveremos con el tercer capítulo porque esto es teatro en serie Ok Entonces el otro año volverá a Emina Satruat con el tercer capítulo ¿Dónde le mandan saludos? ¿En las redes? ¿A través de qué red? Mis redes sociales son Camilo Trujillo P para Instagram y para Twitter Perfecto Muy bien Y mi querido Ferna como siempre éxito arrollador Bonita canción Gracias Muchas gracias Para explicar como usted decía esto no tiene género sino tienes puro corazón Así es ¿Tú redes sociales? Redes sociales Estoy en todas las redes sociales como Ferna Boitía en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube y mi página web que es www.fernaboitía.com Muy bien Perfecto Muy bien Un aplauso bien, bien, bien grande Y en este momento tenemos claro como es costumbre nuestro boletín informativo especial Claudita Cano está listo Paolito Cortés con toda la información de los deportes y para saber más del entretenimiento la calinita hermosa doña Mónica Molano en las mañanas con uno